Saludos amigos de Noticias con Calle, llegó el jueves, las condiciones del tiempo hoy variables, aprovecha el buen sol esta mañana especialmente en los municipios de la montaña oeste y noroeste, la tarde estará lluviosa, se anticipa el desarrollo de fuertes aguaceros y tronadas, ese riesgo de hasta un 70% por los efectos locales, aguaceros que pueden provocar problemas de inundaciones, también nos descartamos algunas lluvias desde el yunque hacia la zona metropolitana, ese riesgo de lluvia de hasta un 40%. El resto de la isla bastante seca, todavía con bajas concentraciones de polvo del Sahara, un día caluroso con máximas de 85 y hasta 90 grados, índices de calor de 100 a 105, manténgase bien hidratado y el oleaje continúa ya de 2 a 4 pies, no está tan bajito porque el viento comienza a incrementar en velocidad, el riesgo ya es moderado de corrientes submarinas en la costa norte de Puerto Rico. A largo plazo, entre mañana, tarde, viernes al sábado, llega una debilonda tropical, provoca un incremento en lluvias y regresa más polvo del Sahara para el domingo, que pinta como el día más seco de nuestro fin de semana. En cuanto a la actividad tropical, ahora tenemos al huracán Leary con vientos de 75 millas por hora, movimiento de traslación al oeste a 20 millas por hora. Sin cambios, en cuanto a la trayectoria pronosticada por el Centro Nacional de Huracanes, debe pasar a una distancia segura de Puerto Rico entre lunes al martes, con algunos impactos indirectos, como una marejada del norte que va a provocar oleaje más picado para el lunes, que es un día feriado para muchos, y también con un poco más de humedad en la periferia, pero sin impactos significativos. Va a pasar bien lejos, pero sí va a estar pasando como un huracán de categoría mayor sobre aguas abiertas del Atlántico. Y lamentablemente, Aida ya no es un ciclón tropical, pero provocó serias inundaciones en los estados del noreste de Estados Unidos el día de hoy. Gracias por ver el video.